Oh no, 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 gritando a un baile, metí en la proa, en el ovario, decidí soplar. Este tema para mí significa mucho, la verdad muy pocas veces uno tiene la oportunidad de decir lo que siente en todas las canciones, pero cuando uno lo hace se siente, y qué bueno que más de uno se sienta identificado, eso es lo que yo trato de hacer, es un lazo y que el que se amarró con ese mismo va a sentir lo que yo sentí cuando la escribimos, entonces estoy muy contento, ya casi vamos a acabar, y aquí se van a hacer los próximos planos, ya pronto esperen esto que esto va a ser una bomba para todos ustedes, sé que les va a gustar mucho, es una sorpresa de Óptica en Producción, es para todos ustedes. Y yo canto a solas, no olvides que mi alma llora, tiempo, tiempo a solas para endurecer mi corazón, y yo canto a solas, no olvides que mi alma llora, tiempo, 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 tiempo. Y yo... Díganle a mi bella que me perdone por los errores que cometí en esta vida.